Nos está pidiendo gentilmente que evitemos reunirnos en grupos grandes, que la mejor manera de mostrar afecto hacia los nuestros a veces es aislándonos. Entonces, vamos a enterarnos de cómo va avanzando esto. Especialmente, Andrés, en esta época decembrina hay que seguir cuidándonos y conservando todas las medidas de bioseguridad. Vamos a ver los casos confirmados de COVID-19 en Bogotá, 411,689. Vamos ahora a ver cómo están estos casos por localidades. Empezamos con Suba, 53,157 casos confirmados. Kennedy, 51,270. Engativá tiene 41,922. Bosa, 31,484. Y Ciudad Bolívar tiene 26,179 casos confirmados. De esos, corresponden al género femenino, 213,906. Y al género masculino, 197,783. Estos casos también confirmados de COVID-19 en Bogotá. El total de recuperados, 375,519. Y la triste cifra de fallecidos, Andrés, en la ciudad de Bogotá, 8,973. Y enviamos nuestro saludo y nuestra solidaridad a sus familias. La ocupación de UCI en Bogotá, que subió, es de 73,4%. La ocupación de UCI por cuenta del COVID-19 también se incrementó. Está en 58,4%. Camas ocupadas en general de UCI, 1,616. Y camas disponibles para un total de 2,202. En cuanto a la ocupación, las camas disponibles en UCI para atender a pacientes con COVID-19 es de 920. Y camas UCI disponibles en Bogotá, hay 1,572. Estos son, Andrés, los datos actualizados, cómo está la ciudad en materia de COVID-19, casos confirmados, de fallecidos. Mejor dicho, todo el panorama en Bogotá.